Se está desentrazando el compad Ross, vamos soltando todo este flow, estamos aquí en Camerino Bro. Empezó un nuevo día, aquí estamos haciendo una junta. Estamos disfrutando esta bella mañana. Muy contento, muy alegre porque se ha llegado el momento del gran show, con toda la actitud. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Salud! ¿Estás listo para vivir esta bella? No me pregunta, no me da guión. Estás listo para esta gran experiencia. La verdad estoy muy contento Javier, espero que todo salga en orden. Hay que, ahorita al ratito hay que pegar una plática de todo para asentar las cláusulas. ¿Me explico? Para recordar lo que tenemos que hacer la bella. Esta es una mañana bohemia, vamos a disfrutar esta mañana bohemia. Vamos a asesinar. Ah, cierto. ¿Sabes dónde vamos a asesinar? ¿Dónde? Aunque no me creas. ¡Hijos! Conmigo tenés un tenis viejo, la verdad. Y allá ni yo personalicé mis tenis. ¡Sal! ¿Y tú dices si dormiste gusto? Sí. Me peringaste y... ¿Ah? Pues que si no me iba a caer a la verga en la cama. Pero yo si dormí, la o menos. Miguel A es el que no durmió. Mmm, pobrecito. Mmm. ¿Y al Ramses? Ah, este... Mira, tiene cara de millonario, güey. Como si fuera un manager acá de boxeadores. Un pedo así. Te ubico, güey. Estamos contentos con esta... Una experiencia. A ver qué sale. Qué bello, qué bello, qué bello. Esto es la perla. Viendo el video. Y el niño estaba dormido aquí, pues. Ay, la bota fue y le cayó a la bici. ¿Ah? Corrieron todos, güey. Qué, qué, qué. Yo estuve ahí. Yo iba a dormir en la cama. Yo me fui a la cama. Vale, güey. Mira, me cuenta que estaba... Estaba acostadito sin la vida, guachabraban. Para que vean. Para que vean. Para que vean. Para que vean. Y dije yo, no hay espacio. Lo que se vea es concharon aquí. Lo abracé. Y como ya me va a caer. Vamos, hijo, este chingamos. Ey, pero todo fue para no caerme. Hubo conexión ahí ya, pues. Vamos a ver. A gusto, güey. A gusto. A gusto. Bueno, vamos a hacer un desayunado al Danish. Vámonos. Aunque no me crean ahí. Por eso me hizo mis tenis. Ey, ey, ey. No me dejen, no me dejen. Buenos días. Graba, graba, graba. Graba, graba. Saca. Saca content. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo me hicieron, chavos? Es comenzar el día celebrando, viejo. No es desayunar. Es comenzar el día celebrando. Es lo que estamos buscando, ¿no? Celebremos. Estamos buscando un desayuno. Celebremos. Estamos buscando un desayuno, celebrar el día. Celebrar. O sea, aquí es. Aquí es. Ahí es. Ahí la plebe. Ah, y el Dennis Rodman. Pues a mí también me gusta el Dennis, pero pues sometemos votaciones. Claro, yo creo que caminadita aplica, ¿no? Salta. Que se va a ver que no hay que celebrar nada. Sí, sí. No hay que celebrar ni verga. Ah, voltea, voltea. Checho Pluma, bien chaca. ¿Dónde estás? Qué mollotas. Gente de aquí. Desde donde vinimos a desayunarse. Mira acá el Comedy Bar. Guacha. Guacha. La casa de Volcarburgo, el Comedy Bar. Ahí es donde estaremos presentándonos el día de hoy, para que sepan. Para que sepan. Para que sepan. Les hago llegar esta información. Les hago llegar esta valiosa información. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con todo respecto, pues con la intención de que ustedes adquieran esta información. Ahí nos vamos a pasar. Sí, sí. Cuando vean este video, el mismo que le decamos que vayan, pues ya pasó. No, no, no. Pero pueden ir al siguiente. Al siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver una historia que viene, mamá. Pero primero. Bueno. Bueno. Si hubo mucha gente que estuvo pidiendo otra fecha, güey. Aquí. Va a haber otra fecha. Estoy caí seguro. No lo puedo asegurar nomás porque no creo que es un tiro. Es un tiro. Pero algo te dice. Algo me dice. Algo me... Algo me llama a esta ciudad. Chale. ¿Qué va a pedir, Church? Pedir el American flag con un pancake. ¿Con un pancake? Para 39 pesos. ¿Ah? ¿Con eso se hace? Sí. Hay presupuesto. Hay presupuesto. Te voy a dar ahorita para que lo juegue. Dame. ¿Usted qué va a pedir? Control-C, Control-V. Lo mismo. Control-C, Control-V. Control-C, Control-V. Ah, bueno. Está muy bien. Es que es diferente un Control-C y un Command-C, güey. Ya. Hay niveles para todo. Sí. Sí. Aquí nos encontramos en el tenis. Vamos para 45 minutos que empezamos a pedir. ¡Ya! ¡Tu madre! Este es el desayuno con el que nos vamos a nutrir. Para el showcito. ¡No! La verdad, tenemos ya rato aquí esperando, pero siento que valió la pena. La espera. Gente, nos encontramos aquí en el Walmart ¿Cómo se llamará este? ¿Valle, no? Walmart Express Vamos a comprar algunos utensilios Para el objeto de la ruleta, como pueden observar Tengo hipo porque comí de más, más de lo que acostumbro comer Y pues aquí... ¿Me gustan mis bananas? La bananita ¿La bananita? La bananita, la bananita Pero esto de banana, ¿qué pedo? No, 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 no ¿Qué, no la vas a comprar? No No, no la vas a comprar a mamá ¿De acuerdo? Está muy lento ¡Venga, tú! Simpa Sí, pero te puedo apostar que es una banana súper dulce Súper bien elaborada Poderosa ¿Y? Jugosa ¿A poco sí, Chay? Eh, güey, eres un grande, güey, un crack Un goza pasada de verga, güey Así como está Mira, ándale así como está Mira, aguado o no está esto? Olvídate 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 que vaya a fallar Joder Abajo, sí, güey ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yo voy a comprar unas sabritas Algo así Algo bien, quién sabe cómo Me gusta A mí me gusta A mí me gusta O sea, yo ¿Ahorita sí me gusta? Sí, sí, sí Camina, 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 camina Ya vega, suelto, suelto Se suelta el tío Mira Mira Qué bonito ¿Te gusta? Sí, me gusta Pues vamos Vamos Cerra la botellita, güey, esta Para tenerla así No Sí, va Colocada nomás Tranquila ¿Esto me gusta, güey? Anda, mira Me gusta, me gusta ¿Ahí te gusta? Sí Un chingero cochino Cuatro pimientas Cuatro pimientas Mienta negra molida ¿Qué sabes, güey? Ahí está Pasada en el equipo Hay que echarle la mano a uno Sí, sí, sí Siempre camino flexing por la street Mira la mirada Pisa, parame la pista El piso de la noche Estamos haciendo de los poderes Para la noche Llevamos ya la modelo especial Una caja de un julio ¿Qué más vamos a comprar, Chris? ¿Querían mezclarle sin alcohol? No sé cuáles Sin alcohol Sin alcohol Ahí le gusta la punta Les agarra unas ocho ¿Esto es lo que te gustan, Chay? ¿Cuál son? ¿Esto es esto? No No Foto Allá están abajo ¿Qué cuáles son? A mí se lo voy a buscar Un vinite pumoso para celebrar al final ¿Te hago un me gusta? ¿Gustaría? A mí me gustaría Un rionite Un río pan a la vera Que me va a aternar a todos El puente Nos entregamos Vamos a pagar Nos dirigimos al departamento Háblenos buenos días A su compa Rosh Más acá No 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 de la muerte, por favor despasa la salchichabería si mamá es cual la fe ha comido por favor despasa la salchichonería ando bien relajado bien relajado quien se va a cagar firme y pregunte quien se va a cagar es que ahorita se cagaron pero no grabé me lio jerga yo si le hago fuerza me cago yo tambien si le hago fuerza me cago si 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 me cago me cago cagate 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 no yo tambien me cago si me animo muy mal ocho ocho sale se lo pico y te lo remocho se lo pico y te lo remocho las damas se quedaron comprando ropa y pues ya la llegamos que esta haciendo compa roche lo extraño wey extraño lo compa roche machine machine mira que bella vista vamos a hacer una toma aqui celestial mis niños mis niñas ya estamos aqui en el evento bueno no en el evento estamos en la previa del evento en la casa de Oscar Burgos estamos con Checho que esta produciendo toda maquina andamos andan en chinga la neta yo no he hecho mucho pero andamos aqui pegando los tripies para que sepan que 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 nosotros hacemos todo y aqui hay hay gente grabando aqui expertos profesionales mira 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 me siento invadido en este momento me siento invadido hey hey estas grabando yo te grabo wey yo te grabo no se deja se mueve un chingo Chey mira donde anda el puntero hueso puta madre tu que haces Checho? yo aqui el wey para tirar el cableado si mon va a tirar puntos para que se escuchen esta bien por aca aprieto flow trae las camisetas que van a regalar su gran meet and greet platicando con Rafael ahi esta el gallo que me trajo el disfraz esta nervioso nomas por estar aqui y pues seguimos con esa lo grabia ya en el departamento porque se grabo para otros videos del compa Roche chiste que ya estamos aca vamos a hacer la primera prueba después de montar ahorita le muestro un poquito ah Cherch Cherch tira cableado tira cableado Cherch yo verga hasta parece lo mero verdad viejo me agrada deja la cable viejo deja la cable deja la cable si 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 esta nervioso Miguel Asba yo siento que tu eres el mas nervioso de todos no me esta en la web venga tu madre que? no esta nervioso? que viejo? ahorita que estas parpadeando y que paramos a dar un chau un chau ante un chingo de gente si 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 chai como te sientes? entiende? ya se nos hace un poco nervio pero que ande chambeando ahi pero ahorita que te enfoque estamos bien todo va a salir bien vamos a mentalizar a mentalizar lo que vamos a hacer y pues nada esperemos y salga esto perfecto a la merde rapiza jajaja jajaja como te caes? jajajaja jajaja jajaja maravilloso we te ves lindisimo te ve más lindo que quién? que tú cuidado que eso ya es un chingo pero por poquito digamos en este momento porque van cambiando los nervios allá era otra cosa cuando llegué me sentía nervioso me dolió el estómago fui al baño y ya descargué la mala vibra y ya ahorita lo que sigue es que quede bien cuadrado todo pero siento que vas a tronar tú, siento que vas a tronar cuando vas a la gente sí, voy a tronar oye niño, te quiero preguntar yo algo a ti ¿qué me quieres preguntar? ¿cuántas cuestan todos, carnal? oye, te tengo un costado ¿qué te gusta, güey? ¿qué te gusta, güey? como dos mil pesos, güey ¿dos mil pesos? los tenis cuestan dos mil quinientos ¿no más los puros tenis, viejo? este güey está como trescientos pesos otros trescientos otros trescientos como seis mil pesos ¿algo bien? ¿sí? tranquila lo que importa es que está limpio, güey ¿ah? ¿límpico? arregla 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 mira que la agarra, ¿no? chica a la risa si, si, si chiques chiques a la verdad no, mire A tu madre, güey, próximamente la firma de la Escuela de Muerte aquí. Ahorita lo vamos a grabar. Vale. Sí, la gana, ya está. ¿Cuál tu canción es la de? Un día 28 de enero. ¿Cómo me hierra esa fecha? A don Lamberto Quintero. Lo seguí una camioneta. Y van con rumbo al salado. Se quita lo nervioso con el acuerdón. Quienes a volar. Se puso a tocar, mierda. Y ahorita que está nervioso por el evento, güey. No había tocado en todo el espacio. Todo el día no había tocado. Ya, güey. Tranquilita tronada. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Tan tocando? ¿Tan tocando? ¿Tan tocando? Llego, güey, gente. Está tronando el evento. No sé si está escuchando en la cámara o dónde. Pero está tronando el evento. La prueba de audio hasta el momento está tronando. Pero estamos empeñados en que suceda. Todo va bien. Todo va bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Ya está llegando la gente del meet and greet. Lo más domingo que pasó es que los sonidos de la tablet lo agarran con el cable. Entonces lo estamos metiendo por luto a la consola. Hay cuenta que si suelto, por ejemplo, la rola del chai. Y alguien hace je, je, je en los micrófonos, se va a bajar la rola. Se va a cancelar, gente, este evento. Hasta luego. No, pero es a las 7, también faltan 20. Ah, yo pensaba que era ya. No, no, está rindo. Llegamos a la privadita. Llego la dama de los chavalos aquí. Ahí llegaron. Bien, Catrinas. A gusto. Amor. No grabé todito a la virgen. Sale. Sin embargo, imposible es que el compa roja está cagando. Así que si ven al compa roja salir en putizo ahorita es porque va a cagar. Guáchenle guáchenle pantalón detrás. Guáchenme para que aprendas. Bueno, mire. No te cagues, Rosca, por favor, güey. Vamos a colgar la cámara esta por aquí. Vas a colgar la cámara esa por ahí. Ey, plebe, ocupo el ir aquí. Continuamos con la, pues, producción. Tu madre, guáraba la racita que fuera. ¿Se viera para adentro o no se va para adentro? Sí se ve, señor. ¿Sí se ve? Ganar tu vida y la... Llegando todo, todo, el todo y merengueca. Hay un chingo de gente, ¿eh? Ey, Starly. Me vieron, mario, verga. Pero no. Abrazo de buena acerte, abrazo de buena acerte. Sale, 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 sale. Ay, hermoso. Ya llegó la racita, güey. Ay, ay, sí, 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 sí. Ya fue, vamos. Está atronando, está atronando todo, ya está atronando todo. Ya valió, verga. Es la hora cero esta, güey. Ya empezó todo de aquí, ya. Valió, verga. Nervio, 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 nervio. Saca, 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 videógrafos. Miño, chau, sale, vamos, continuamos. Ey, güero, 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 güero. Grupo, pinche güero, sale. Raza, nos encontramos en este momento en Camerinos. Dejamos de hacer el meet and greet, ya que terminó el meet and greet, estamos acá en el Camerino. La neta, pues, elegante estuvo, güey. La raza ya se está riendo, güey. Ni siquiera hemos... Ni siquiera nos ha hecho nada, güey. Cuando salgas con el traquezón de charro. Patronales. Patronales, bien tonfielazos. ¿Cómo se entiende? Eso se lo va a llevar, viejo. Se te hace. Sí, güey. Tiene que salir bien, tiene que salir bien, güey. Siento yo que ese momento va a ser un hito. ¿Un hito en la historia? Un hito en la historia del squad. ¿Cómo te fue? ¿Mía hasta gusto? Ah, tiro. ¿Al tiro, güey? No, la neta, mi respeto, güey. La neta, la gente, güey, está respondiendo bien más ching, güey. Esta cura, cómo la gente, uno lo apoya, güey, está raro. Si uno no sabe, uno no se da cuenta, uno mira el video, ponle cien mil vistas. Y dice, ah, pues, ahí estuvo. Ahí estuvo bien. Pero cien mil gentes es un chingo, güey. Un chingo, imagínate. ¿Te explico? Sí. Y bueno, estamos acá. Ya vamos a salir al departamento. Nos vamos a pegar una licusadita leve. Vamos a ir por los outfits. ¿Estás listo? ¿Una foto? ¿Más listo qué? Que el team, no sé. Que aquí está una guillera antes de salir a parar. ¿Eh? Está retraído el verga. Está retraído el verga. Está retraído. ¿Tiraste todo en la mierda o qué verga? ¿Eh? 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 A la verga, güey. Esto es una emergencia. Tronó a la verga ya, güey. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Checho, se va a quedar aquí de maniscal de campo. Maniscal de campo. ¿Cómo te vas a salir a contar? Mira qué se va a quedar. Chimón. ¿Vas a salir a contar chiste yo para entretenerla aquí? Ya está, ya está. Ponlo, ponlo ahí a la verga. David. Saludos. Te amo, vámonos, guerrero. Mira, vamos a salir por la cocina para que sepan. Es por aquel caminito de la escuela, apurándose a llegar. Oh, guayusei. Esto yo no lo sabía, bro. No sabía, bro. Chom, el rosco se ve bien dinámico, güey. Vamos a la verga. Me encantó. ¿Qué pedo, güey? Es por el elevador, vente. ¿Falta uno? Es la primera vez. ¿Llegamos, guacho? ¿O qué? ¿No? A la verga, güey. ¿Dónde estamos, güey? Si hay detalle, aquí salimos juidos. Me siento como una película, güey. ¿Tú no? A la verga. No me soporto ahorita a la verga, güey. No me aguanto ni yo solo. Ando bien rockstar a la verga. Cani, güey. Mira, mira, mira. Grabame, cani, güey. Cani, güey. Sale, sale, sale. Ay, a verga, a verga. Gracias. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, ve, güey. La raza de ahí arriba, güey. Ey, plebe. La raza de ahí arriba, mira. ¡Eh! Sale, sale. Ahorita nos vemos. Eso, arriba. A la verga, güey. Había gente arriba, güey. Ay, ay. Rockstar, rockstar, rockstar. No, no, todos. Permíteme. Ay, vale, güey. Sale. Mira, mira. Ay, ¿eso qué? Ya, soy rockstar, güey. No mames, güey. Ay, saludo. Su puta madre, güey. Vengo pensando, güey. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí, güey. Me siento bien contento, güey. Porque la racita, güey. Al cien, güey. Al verga. Al putazo, güey. No mames, güey. No nos damos cuenta de esa madre, güey. Es una experiencia, güey. Única, güey. Es una experiencia única, la neta. Ya cambió, pues. Sí, pues ya no fuimos de paso, güey. Ay, a verga. Y aquí para él, cielo. Eh. ¿Quién nomás? Ah, güey. No, pero la neta, sí, güey. Bien contentos. Y esto, muchas gracias a la gente que se tomó el tiempo de conocernos. Que se tomó la molestia de invertir, pues, en diversión. Porque es invertir por diversión esa madre. Ajá, sí, sí, sí. Entretenimiento, pues, básicamente. Y ahora en físico, pues. Primero, viendo los anuncios. Ahora. Sí, monstruo. En el evento, pues. Otra vez pagando suscripción. ¡Chale! Este video va a pagar más suscripción. No, pero haz de play. La neta, se la refamos en perro. Estamos bien contentos todos. Ánimo. Despide, despide, despide. Ánimo, ánimo. ¡Chá! Yo, traigo un ofensito acá bélico, la neta, padrino. Uy. Ya ves, el niño está ensayando, güey. A ver, eh. Y yo caí en tu trampa ilusionado. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! De pronto todo aquello. Se acabó. Se acabó. Estaba ensayándome. ¿Una ensayadita? Altaste a la promesa de amarnos. Que hundiste en el debido amor creer. Que a ti no llegarían jamás los años. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, ya no le mueve, ya no le mueve. Nomás calienta la garganta ya. El día que te encontré me enamoré. ¡Ja, ja, ja! No sabes. Que yo nunca lo he dejado. Pero tienes que meterle, tienes que meterle. No, no, estoy macheteando la letra. Ah, pues ahí te dejo, niño. Sale, bye. ¿Dónde saña? Está tronando ya todo aquí. Mira, Miguel Ángel. Miguel Ángel se agarró su mochilón. Se puso táctico más que la... Qué perro te ves, Mike, güey. A ver, a ver, hazme una dramatización de cómo va a ser. Empiezan a sonar los padres. Ya valló, verga. Ya nos empezaron a apuntar con un láser. ¿Ya viste? ¿Ya está? Sí. Bueno, hazme una dramatización. Dale, sale. Falta un elemento muy importante. Ay, verga. Ay, verga. Amo, verga. Un día 28 de enero. ¿Cómo olvidar esa fecha? A don Lamberto Quintero. Lo seguí en una camioneta. Y van rumbo al salado. Oye, Rosita, ya estamos listos para empezar a pistear. Que comienzan de verga. A ver. Gatum. Madre, la verdad. Ya se calentó. Qué vergo, Miguel Ángel, Miguel Ángel, camina. Camina Flexin por la street. Oiga, camina Flexin por el monte. Por el monte. Este es perro, güey, la neta, güey. Sí. Lo vamos a hacer bien verga, güey. Sí, mío, sí, mío, sí. Me prepara el quiso y frat. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Lo estamos preparando, güey, porque... Ya no vamos a ir al show. Sí, mon. Sí, pues, tenemos que ir con todo el equipo, pues. Sí, 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 sí. Venga, toma, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Vamos, Regisón, Tamo, Regisón. Venga, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Ahí viene el otro, güey, ahí viene el otro, güey. Ahí viene, güey. Mira. A la, güey. Fájate. No, fájate. Fájate. ¿Tú crees? Fájate. A ver, que le pongo el cinto. Sí, sí, fájate, pa. Fájate, güey. Me agrada, güey. Mira, mira, acá como... No, te vas a oír bien chaca, güey, me fascina, güey. ¡Qué guapa! Ahorita nada más, mira. Ahorita nada más. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que yo sí, sí, di a cambiadito, sí, a un bailecito. Verga, va a llover, güey. Ok, vamos, verga. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Mira. Es que me, ¿qué me estabas diciendo? Es que fajadito nunca. Es fajado, sí, siempre fue, siempre fue de Roscaféle. Sí, güey. ¿Cómo que es fajado, Roscaféle? Falta un poco ahí de... ¿No? Es la verga. Hay que ponernos bien mamados, Roscaféle, güey, man. Vamos a la verga. Qué buen caminado. Bien, mané. Pero fajadito o no? A ver, el chay, el chay. Digamos que voy a cerrar el trato con el chay. Tú vienes de allá. ¿Sí me explico? Sale. Una. Suave, sale. ¿Qué rollo viejo, oiga? ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? Ay, yo, verga, yo, verga. ¿Ya está listo viejo para el show de hora? Es cuestión de que ir, viejo, estamos a la hora donde sabe. Cierra bien. Oye, patrón, llegó el tag. Patrón, dígame. Ya le tengo listo todo allá, ya limpiamos el monte, ya está listo y pues ya hicimos los hoyitos allá para echar, ya sabe usted que es cómo está el rollo. Está bien. ¿Listo? ¿Ya tiene lista la maquinaria? ¿Cualquier pendiente? No, no, está el llavazo. Y el machete que le encargué. El machete, se lo estamos ocupando por allá, usted sabe cómo está el rollo. Dale pendiente, si se fue porque está en el negocio, pues esa gente es la que ocupas tú, Roca. ¿Usted es viejo? ¿Cómo estamos en 100 viejo? Usted no viene muy cholo. Muy punto, muy punto. ¿Qué fue? ¿Se fueron a la verga? ¿Me mandan solo o qué verga? No, no, déjame, déjame, yo lo dejo a la raza hacer. ¿Y luego? ¿Le cae? Sale. ¿Fajadito? Sí, güey, cómo no, güey. Siempre fue rosca, siempre fue fajado. La neta, fue fajado, güey. Esto flow está muy molesto, que porque primero que yo le escondí los tenis. Y dice, mi loco, el puto celular cinco minutos, dice, y si me lo ocupo ahorita a la verga. ¿Y es que anda cagándolo, pues? Bien, dice que cuando trae mal, va a traer mal todo a la verga. Es momento de celebrar. Pues saquen los tenis para que todo salga bien, verga. ¿Cuáles tenis? Yo no tengo ninguno de los tenis. Es momento de celebrar esta madre. Es momento de celebrar. A mí me gustaría... A mí me gustaría... A mí me gustaría que diéramos unas palabras. Me gustaría que diéramos unas palabras. Que brindemos un chocito de tequila, güey. Porque este es nuestro primer show. Que está saliendo todo bien. Eh... Salvo los tenis del Watsi. Salvo los tenis del Watsi. Quiero brindar por el momento en que nos conocimos, güey. ¿Cómo, verga? Sí, ahí se fundó todo este desmadre. Está puro reza. Pero me gustaría que nos tomáramos un chocito. Salvele, vamos, güey. Mira, mira, mira. Ay, ya, bien. Vamos, vamos, vamos. Este ya es fuera del personaje, fuera del compa Rod. Yo sí quiero agradecer por la amistad que tenemos. Este, creo que esto es un momento muy importante para nosotros. Y quiero que brindemos. Salve. 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 De chingón, de chugue. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le quiero dar las gracias a todos. Gracias por la amistad. Gracias por el apoyo. Gracias por todos los momentos. Y, pues... Y hay que calar. Ah, hay que remagar. Hay que remagar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vamos a ir? ¡Salave, chan, chan! Palabra, chan! ¿Cómo sigo yo? A ver. Y da tus palabras ahí. Yo, yo quiero brindarle porque la neta... Eh, nunca había que... O sea, unos amigos tan chingones como ustedes. O sea, la neta, güey, me siento bien chingón. Este... Porque, mira, un de andados puerinos. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Quiere llorar, hija lloro. Quiere llorar. La neta, qué chingón, güey. Les agradezco un chingo porque... Estoy aquí por ustedes, amigo. Y... Gracias, primo. Ahora, pues, ¡jala, maraca! ¡Jala, maraca! ¡A ver, por la madre! Ya no va a falta de negro, que es el mejor para hablar. Es el mejor para hablar, ya, observa. No, yo le quiero brindar. Vete. Y fuera de los tenis, que eso vale ver, y al final de cuentas... Y ya, hablando en serio, muchas gracias por su amistad. Primero que todo, siempre soñé con llegar a este momento donde todo el squad hiciera algo como esto posible. Sí. Profesionalmente hablando, creo que estamos logrando algo que nunca hemos logrado. Y la neta, pues, todos creo que somos como un engrane. Si una pieza falta... Valió verga. ...algo. Entonces, yo agradezco que los engranes... No como el outfit, pues. No, no, no. Yo agradezco que los engranes jalen al 100 para que todo sea un... Que todo... La maquinaria... Que todo corra, pues. Como el reloj suizo, así es que... Ya, verga. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias también a ustedes, raza. Ánimo, pa. Ánimo, vamos, bro. Gracias, raza, por... Porque son parte de eso también. ¡Salud, gente! Vámonos. Vámonos. Hay que remangar. ¡Ale! Nosotros... Vamos, gente, lo vamos a abrir en el show. Pero, gente, hay que hacer la porra a la verga antes de salir. ¡Uf! ¡Uf! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Y nosotros somos... ¡Eres Juan de la Marte! Se está cagando el rosca. Se está cagando. Se va a cagar. Se va a cagar. Se va a cagar. Se va a cagar el rosca. Se va a cagar el rosca, güey. No te cagas. ¡Eh! ¡Fuck you! Yo no entré a mí. No, pero huele para la verga ya. A mí no me... No me tembroco, no tembroco. ¿Qué? ¿Videollamada con la clica? Este es el niño show. Ay, a verga. Pero comiendo, vamos a echarle un taco antes de salir. Este, ocurrió un imperdito ahorita. El chai fue por el... Estaba llegando a la ceremonia del estuario. Y yo estaba ya, cagando el jardín. Allá está allá. ¡Eh! ¿Qué chas perdió, Virgo? ¿Qué chas perdió? ¿Qué chas perdió? ¿Qué chas perdió? ¿Qué chas perdió? El Ari, ahorita aquí, güey. Estaba bien nervioso. Se va a cagar. ¡Machín, güey! Esa tarea que le dimos en este momento hizo que no. Va a sacar todo del poder, vato, güey. Y estaba bien nervioso, güey. ¿Qué decía, qué decía? ¡Valentina! ¡Anda lo que había, güey! ¡Daba vueltas, daba vueltas! ¡Hola, mi amor! ¡Le pegaba a la puerta! ¡Hola, mi amorcito! ¡Bicho chabela! Mira, mira. ¡Machín! ¡La cabeza! ¡Se lo di por ti! ¡Ahora le puede! ¡Ah, ya! ¡Se pica, se pica, se pica! ¡Sale puede! Me ocurrió un imprevisto. Pero ahorita ya casi salimos. Se alargó un poquito el show del abridor. Así es. ¿Todo está bien? ¿Eh? ¿O no? ¡Ah! ¡Ah! Se está desentresando el compa Roche. Vamos soltando todo este flow. Estamos aquí en Camerino, bro. Vamos a darle a mi carnal. Podemos hacerlo. Vamos a brillar. Frieto, flow y compa Roche. Y el Miguel Az también perrió. El compa Chay se está cambiando. Pero seguimos aquí en el flow. Vamos a fluir. Vamos a fluir su compa, compa, compa Roche. ¡Sale a la verga! ¡Sapan! ¡Adiós, Virgón! ¿Qué pasó, Verde? ¡Eh! Les tengo una gran noticia, wey. ¿Qué pasó, wey? ¿Qué noticia, wey? Ahorita estuve a punto de decirles, pero podía ver el detalle que hubo. Me siento bien contento, wey. Yo desde el día de ayer vengo grabando un video a la sorda. ¡Vaya, Virga! ¡Vaya, Virga! ¿Está listo, chicos? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Virga! ¡No, no, no! ¡Ahorita lo dice, ahorita lo dice! ¡Ven, una vez! ¡Dilo, pues! ¡Dilo, dilo! Yo no quiero abrir un buen detalle. ¡No, la verga! ¡A la verga! ¡No me digas eso, Chay! ¡Chay, Chay, Chay! ¡¿Quién?! ¡Sí! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Chay! ¡No me la solía! ¡Yo me la solía, la verga! ¡Yo me la solía, la verga! ¡A la verga! ¡No he sentido, verga! ¡No he sentido! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Felicidades, güey! ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos aquí por la verga! ¡Eres una verga! ¡Eres una verga! ¡Grábatelo, grábatelo, grábatelo! ¡Vamos, Tim! ¡Mira, ya salió! ¡El héroe! ¡Eres el héroe! ¡Pulico! ¡Mierda! ¡Está chido, está chido! ¡Está chido! ¡Gracias! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, güey! ¡Trono el evento! ¡Ah! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Es lo que ha sentido, güey! ¡Y la arrojaste a la verga arrojando! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es tú, güey? ¡Eso es el recuerdo, güey! 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 ¡Ayúdame, ayúdame aquí! ¡La neta, güey! ¡Me la asolí, chango! ¿Te acuerdas que te pregunté? ¿Te acuerdas que te pregunté? ¡A verga, espérame! ¿Te acuerdas que te pregunté, güey? ¿Por qué la perla estaba en los estudios? ¡Sí! ¡Eso era la verga! La embarazaste, te pregunté a la verga ¡Te torcí, perro! ¡Ay, a verga! ¡Vamos para adelante, vamos para adelante! ¡Vamos, equipo! ¿Cómo te sientes? La ropa, la ropa, la bien bien chido, la neta Está el público bien chido ¿Y los dos? ¿No te los llevaste de calle? ¿Nos vas a chingar? No, 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 estuvo leve, estuvo leve A juego Muchas gracias, la neta ¡Hero, hero, hero, hero! ¡Respeto, respeto! ¡Pero aquí los veo! ¡Fierro! ¡Vamos allá! Ya, voy a cortar este video, lo siento No puedo dar todo ¡Sí, sí, ahí! ¡Sí, traigo, güey, por favor! Ya se acabó el show Ya se acabó el show Aquí estamos ¡Pasa de verga! A lo mejor las palabras ¡No! ¡Allá, verga, 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 verga! ¡Sí, yo de verdad, güey! ¡Yo estoy bien! ¡Anda en pedos, anda en pedos! Si tú me dices eso una vez cada año, güey Yo llevo este evento a la luna, güey ¡Allá, verga, güey! ¡No tengo la lavadora aquí, güey! ¡Allá, verga, allá, verga! ¡Allá, de qué lado, de qué lado! ¡La rifamos pasada de verga, güey! ¡La rifamos pasada de verga, güey! Nosotros venimos a pararnos aquí nada más Y a ponernos como payasos como lo que quieras Pero todo es gracias a ti a la verdad, güey ¡No, güey! ¡Así! ¡La has pasado bien! ¡Así! ¡No, la neta! ¡Es eso, güey! ¡Nada más eso, güey! ¡Felicidades, güey! ¡Gracias! ¡Negro, tú estás en otro nivel, güey! ¡Nosotros, tú querrías ir a otro lado! ¡Porque nosotros todavía no te seguimos en el ritmo, güey! ¡Y yo los esperé, güey! ¡Los esperé! ¡No se sabía que esto iba a pasar, güey! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto eso! ¡Yo no me fui! ¡Yo no me fui! ¡No me fui! ¡No me fui! ¡Veja! ¡Dije, esta madre está bien verga, güey! ¡Te traen a la verga! ¡Dale! ¡No, güey! Pero, pero... ¡Qué bueno que lo dijo, güey! ¡Esa madre es... Es algo que, que, que... ¡Perro, güey! ¡Salió perro! ¡Salió un pasado verga, güey! ¡Vamos! ¡A la barra, la evento! ¡Másico de su puta madre! ¡Ah! ¡El squad! ¡Felicidades, fielos muertes! ¡Felicidades, fielos muertes! ¡Felicidades, fielos muertes! ¡Qué bien! ¡Felicidades, fielos muertes! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad de Chavo! ¡No ganame dos centavos! ¡Ero linda de verdad! ¡Mi nombre es... ¡El Chavo! ¡Y ya no sé que sigue... pero hay tan pendiente mi nombre es el kiko me va a beber estamos bien pendientes gallos tan tarán qué bonita vecindad tan tarán qué bonita vecindad para para pero raza ya estamos aquí en la van a estar fiesto plomo que hermoso te ve el día de hoy es un hito arremangamos aquí tenemos a la mamá tendremos un chaguito nuevo la verdad la neta güey yo esperaba menos yo si esperaba esto no yo no güey porque son 250 gente de verga yo güey volteaba al público y nunca miré al público comiendo verga nunca güey yo que estaba allá ninguna gente estaba con el teléfono valiendo verga la neta lo hicimos bien lo hicimos bien tronamos tronamos macizo ahí en el evento bueno llegamos a la locación nos vamos a bajar ahorita recogemos todo el material que pudo haber faltado no nos preocupamos por nada vamos a ver cómo nos va al final a ver si tenemos una rezaga confío en rafael confío en rafael eres una vez salud jajaja el sin ceja ay tú qué próximamente se viene la secuencia de vídeos de los sin ceja estamos tres sin ceja ahorita güey nos fuimos a la verga roca yo también estoy tronado por la nueva moda trae pinta carita sí sí la neta yo pensé que la gente ah enero visualiza visualiza mira el número mira el número yo pensé que la gente se me iba a ir encima con los tícele güey porque no le canto no pero que estuvo a punto me la saque de la manga eso ese prefiero un beso que esa mano y un beso de cerdo ese cerdo figuró como chile jajaja no bueno gente ya nos pidieron silencio vamos a tratar de hablar más tranquilo y bueno fue el evento quizá haya otros otros vídeos aquí en Guadalajara si les quieren muchas gracias por todo esta estuvo un verga voy a pintar esta esteja y continuamos también le dieron de agua la verga jajaja 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 que están hablando jajaja es vídeo jajaja están hablando de cuánto tiempo tienen intentándolo de sus compañeros gente, aquí viene llegando más gente de lo que se considera Staff, Church, bienvenido eso es un perro palabras palabras primeras impresiones pero no me lo esperaba pues al principio estaba nervioso pero quedé después Tronó, tronó. Gracias, güey. Faste macizo, güey. La rompieron, machi. Gracias, perro. La primera vez y la segunda. Sale. Ojalá. Ojalá que sea la mejor. Bueno, ¿viste? ¿Qué gustó? Ay, qué arremangar. Es que era un vergal, David. Tú sabes que sí, eso es lo importante. Eso es lo que vale. Rafael, Rafael, se hace pendejito. Se va a la sorda, se va a la sorda. Y aquí Ramiro. ¿Qué te puedo decir, viejo? Se trajo el sombrelax. Sí, tranquilo. ¿Te gustó? A mí también me gustó. Viejo, algo bien. ¿Algo bien? La neta, güey. Esto es un sueño, güey, para mí también. Qué bueno, carnal. Qué bueno que lo disfrutaste. Se va a arrepentir, güey. Me siento súper raro. Aquí Paulina me va a ayudar. No, sos muy buena, eh. Haz lo que puedas, haz lo que puedas. Mira la otra y hazle esa mirada. A ver, ¿yo los grabo? Sí. Ya soy un cagajero. Una, dos, tres. Mira la otra, mira la otra, Paulina. Paulina, mira la otra. Pero mira la otra. Ay, ahí voy. Ay, criatura. Criatura la acabaste. Es desgraciada. ¿Cómo va? Me está dejando como la maléfica. ¿Te la pinto yo? Yo sé, es verdad. Desde que se me quedó bien. Desde que se me quedó bien. Sí le quedó bien. Ay, tú estás volando a mi ceja. ¿Cómo me quedó? Me quedó para el arrastre esta madre. No, a que no. El día que te encontré. Sí se le ve. ¿Se le ve bien? ¿Cómo se le ve? ¿Verdad que se le ve bien? Pasa. Ya en la oscuridad. En el medio, en el medio. Ya. Ya, güey. Ya se hizo. Tengo maléfica. No. Se mira bien. Niño. Se mira igual. Parece que no traes ceja, güey. Parece que no traes ceja el niño. Que no traes ceja, dice. Oye, tío. Ah, no. Es que traes el antimetillo, güey. Yo no probé lo dulce que nos dieron. La Paulina, cuidado. Venga, susito, su. ¿Qué? La Paulina, cuidado. Espérate, espérate. Me falta más. Va negro, va negro. Ya no aguantaba. ¿Qué le haces, güey? No, no. Si te la dejó más abajo, güey. A ver. Dejó más abajo. A ver, a ver, a ver. Ay, ya me lo borré. Pero esa madre con la experiencia la vamos a agarrar. Yo player ahí, la neta. Uno más, güey. ¿Por qué? No, no. No sabía nada de eso. Hijo de puta. Hijo de puta. Vamos a la verga. Vamos a la verga. Vamos a la verga. ¿Qué es eso, güey? Te quitó. Se fue a la verga. Se fue. No lo tuviste ni. Miguel Ant, no lo tuvo Miguel Ant. A ver, déjálese. Vamos a la verga. Vamos a la verga. Sale. No me agarraron, güey. Me van a ver. Ya no estamos en show. Mi mamá es bien fan tuya, güey. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Josefina Duarte. Un saludazo a Josefina Duarte de parte del compa Roche. Oye, le puedes mandar también a mi sobrinito. ¿Cómo se llama tu sobrino? Julián Pérez. Un saludazo a mi compa Julián Pérez. Échale ganas, padrino. Muchas gracias, viejo. Yo voy a tomar chiste un video. Oye, ya si no hay mucho encaje, ¿me puedes tomar una foto conmigo? Sí, cómo no, viejo. Y me estaba marcando ahorita mi prima. ¿Qué dice? Si le puedo mandar un saludo. Sí, cómo no. Georgina Gutiérrez se llama. Georgina Gutiérrez se lo hace parte del compa Roche. Ánimo. Eh, ¿nos puedes tomar una foto, muchachas? Muchachas, ¿nos puedes tomar una foto? ¡No! Es que soy tu mamá chiste, güey. ¡No! Jálale, jálale, jálale. ¡Ya! ¡Jálale! ¡Ya! ¡Pues el video! ¡Sale! ¡Jajaja! ¡No! ¡No!